Ok, vamos con este tema, este tema loco del que se está hablando y del que yo más o menos planteé, hice un planteo al respecto, ok? Yo les planteé a ustedes la formación de una junta de notables, ok? El llamado a una junta de notables para resolver este problema inmediato que tiene el Perú de remover a este señor, ok? Pedro Castillo, una persona que no tiene la capacidad, no tiene el entendimiento, no tiene la visión, ok? No tiene las herramientas, no tiene... No solamente no tiene las herramientas, no tiene la intención de resolver los problemas de la nación peruana porque además no entiende qué cosa es lo que está pasando. Es un señor que entiende del management de su chacrita, ok? Es todo lo que entiende, lamentablemente es un comentario muy peyoratino, pero es la verdad, ok? Ahora bien, se está hablando de un acuerdo nacional, veo a este señor Max Hernández, este... Me parece que es psiquiatra, algo por el estilo, tiene mucho que ver con la sociedad psicoanalítica del Perú, algo por el estilo, este... Y que pertenecería a este acuerdo nacional, ok? Ahora bien, ¿cuál es el problema de este acuerdo nacional? El acuerdo nacional busca reunirse con el presidente, ok? Al reunirse con el presidente se dialoga y se hace un llamado a un gabinete de ancha base. Cuando tú llamas a un gabinete de ancha base, lo que estás haciendo es reunir, ok? Reunir un conjunto de ideas, ok? Que pertenecen a un universo de posibilidades que finalmente no conducen a nada, sino que mantienen el gobierno, el ejecutivo, en piloto automático, ok? Ahora bien, un acuerdo nacional no destituiría a Pedro Castillo de la Casa de Pizarro, ok? Lo que haría sería postergar su presidencia, postergar su presidencia, pero traer la tranquilidad, la tranquilidad. Cuando yo digo tranquilidad, entiéndase, el que lea entiendas, se entiende mediocridad, ok? Lo voy a volver a repetir. Yo sé que el pensamiento en el Perú, no, no, no. Es que no hay nivel, ok? No hay nivel. Pero lo voy a volver a repetir. Cuando digo, cuando yo digo que se puede reunir cierta tranquilidad, estoy hablando de que podemos llegar por lo menos a tener un gobierno mediocre que permita, escuchan lo que estoy diciendo, conducir el país de manera tal que se pueda mantener en piloto automático. Y entonces que camine, que se resuelvan algunos asuntos en algunos asquerosos ministerios, que son como veintipico, tendrían que ser tres o cuatro. Hay que reducir el gobierno, por favor, el que le entienda, hay que reducir el gobierno, por Dios. Hay que reducir el gobierno, por Dios, que dan asco, loco, dan asco, y hay unos que andan por ahí diciendo, vamos a crear el ministerio de esto y de lo otro. Más ministerios. Ustedes no entienden de estas cosas. Es muy pobre el pensamiento, la epistemología, es muy pobre. Y los que entienden de estas cosas están en sus casas, leyendo filosofía grecia. Y los que llegan, escondiéndose, nadie sale a la palestra. Hay gente que entiende de estas cosas, no entienden. Están escondidos, están escondidos, están completamente escondidos. Un gabinete de ancha base quiere decir que tú no tienes una dirección definida, no tienes una visión. No hay un proyecto para de acá, 10, 15, 20, 25 años. Quiere decir que vas a resolver los problemas inmediatos de la nación peruana, que pasan por destituir a este señor. El siguiente paso tendría que ser la disolución de este congreso nefasto. Y no nefasto por las decisiones que ha tomado en contra del pueblo, sino nefasto por las decisiones que ha tomado en favor de sus respectivas familias. Hacerse ricos, o por lo menos reclutar una cantidad interesante de dinero para poder sobrevivir los próximos 36 meses. El que le entienda. Yo soy una persona de ventas, yo entiendo de estas cosas. Un gabinete de ancha base lo que hace es calmar las aguas. Las aguas se calman. Este señor que está perdido en el universo sideral del Milky Way. Se retira. Vuelve a su chacrita. Él y todo. Y todo. ¿Cómo lo llaman? La banda de los choclitos. Él y toda la banda de los choclitos. Vuelven a sus respectivas chacritas. Pero queda. Un acuerdo nacional, ¿no? El acuerdo nacional. Ok. Que llama a un gabinete de ancha base. De sujetos probos. Probos. Eidóneos. Arroje. La primera piedra. El que esté libre. De pecado. Todo el mundo se retiró, loco. Todo el mundo se retiró. Jesús se quedó solo con la mujer adúltera. Pero claro, ahí estás tú. No, yo no. Yo no. Yo no. Yo no. Yo no. Yo no. 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 No poder destituírsele por unos comentarios intrascendentes, para mí son intrascendentes con respecto a cederle este mar a Bolivia, intrascendentes por la capacidad de este señor, este señor no entiende. El hermano Quito, el hermano Bogotá, el hermano Santiago, imagínense ustedes, por favor. Allá hay un poco de responsabilidad de Torretales también. Y la otra por parar el Perú 22 horas, por favor, señores, han estado parados casi dos años. Estas revueltas no tienen nada que ver con las 22 horas de paralización, de inmovilización. Tienen que ver con la necesidad de sacar a este señor. Es una excusa, es una excusa, es una oportunidad de reclamar. Es una oportunidad de mostrar la elocuencia, la euforia, de decir basta, de querer sacarlo a este señor. Pero el Perú es un país que vive en el Estado de Derecho, ¿ok? The rule of law se dice en inglés. De modo que no se le puede destituir así nomás. No es tan fácil, ¿ok? Porque, ¿y después qué? ¿Y después qué se hace con los subsiguientes presidentes? No es tan fácil. Ahora bien, un gabinete de ancha base resolvería los problemas inmediatos, pero no tendría dirección. Lo que se necesita es una dirección, una visión para el país. Una visión para el país. Estamos viendo cosas espantosas a nivel mundial. ¿Un país que tiene con qué, loco? Si no tuviéramos con qué, bueno, loco, está bien. ¿Qué haces a un lado, ok? Pero teniendo con qué, teniendo con qué, teniendo con qué. El capital humano del peruano, del Perú, en términos de técnicos, es muy bueno. En el Perú hay muchos técnicos. Hay muy poca gente que tenga una visión. Hay muy poca gente que tenga una visión. que el pensamiento filosófico, político, cultural, económico, del peruano es muy pobre. Es muy pobre. Es muy pobre. Muy, muy pobre. Muy pobre. Muy pobre. Hay facultades que están entregando diplomas ahí. Diplomas de alta gerencia. Tendrían que parar todos. No ha surgido uno solo. Los escuchas hablar. Cada uno es más bruto que el otro. Párate acá y di estas cosas. Párate acá y di estas cosas. No las puedes decir. ¿Sabes por qué? Porque no tienes con qué. No tienes con qué. Había un fulano que me decía, este señor, las drogas que habrá fumado en su juventud. En mi vida he fumado un cigarrillo, loco. Yo no sé lo que es eso, men. Nunca en mi puta vida he consumido drogas. No sé lo que es eso, men. Esas cosas, a mí me gusta el fútbol, loco. A mí me gusta salir a hacer jogging. Yo boxeo. Bueno, ya no puedo boxear, obviamente, por la fractura de clavícula. Sí, me gusta una cervecita. ¿A qué peruano no le gusta una cervecita? Por Dios, loco. Qué cosa. ¿Qué tal cucufatería, carajo? Qué barbaridad. ¿Has fumado? Dicen las cosas que dices por las drogas que te has fumado en la juventud. Nunca en mi vida me he fumado un cigarrillo, loco. Qué cosa, men. Qué barbaridad. Esos somos los peruanos. Cuando vemos una persona que tiene pensamiento, que tiene criterio, que ve las cosas, que busca soluciones, soluciones, soluciones. Y entonces te ves frente a una persona que, carajo, dices, este señor podría liderar, este señor tiene la capacidad. Pero yo tengo una mejor idea. Le voy a arrojar un piedrazo. Esos somos los peruanos, lamentablemente. Esos somos los peruanos. Nos tiramos abajo a lo poco que surge. Surge alguien. Vamos a arrojarle un piedrazo para que todo quede chato y todos quedemos ahí igualitos. Los peruanos, mediocres, mediocres. No, no queremos un líder. Queremos estar ahí chatitos, chatitos, mediocres. Porque, ¿sabes qué? Porque yo soy corrupto y tú también eres corrupto. Y necesitamos la corrupción para poder seguir tirando para adelante. Es la realidad del peruano. La corrupción. No, hay que clavar leyes racodeanas para que... Hay que meterle 25 años. Es pena de muerte, pena de muerte. Hasta que te toque a ti. Hasta que... ¡Ay, Dios! Lean el libro de la Iglesia Estés. Lean la Biblia. Por primera vez. Acá ahora en Semana Santa, lean la Biblia. Por primera vez, por Dios. Por primera vez en su puta vida, lean la Biblia. Yo soy católico, dicen. ¿Qué católico? Si en tu puta vida has leído el Evangelio de Juan. Vergüenza te debería dar. Esos somos los peruanos. Metiéndonos en la vida de Cuevita. Metiéndonos en la vida de Cuevita. En su vida personal. Con su familia. Insultándolo. Filipendiándolo. Y después celebramos sus goles. Ahí estamos, loco. Esos somos... Nos olvidamos de quiénes somos realmente. Nos olvidamos de quiénes somos. Esos somos los peruanos. Un gabinete de ancha base. ¿Qué mierda van a hacer? Ok, yo pienso A. Ajá, ajá. Tú piensas A, yo pienso B. Oh. Tú piensas A, tú piensas B, yo pienso C. ¡Ah! Tú piensas A, tú piensas B, tú piensas C, yo pienso D. Se van todos a la mierda. Ajá, ajá, ya tengo cuatro. Ah, tú piensas A, tú piensas B, tú piensas C, tú piensas D, yo pienso F. Se acabó la mierda. Y después tratan de llegar a un acuerdo. El acuerdo nacional. El acuerdo nacional en este momento tiene que ser sacar a este señor. No por el tema de Bolivia, no por el tema de la inmovilización, porque no tienen la capacidad. Es muy triste. Y nosotros somos responsables. Nosotros. Estos mestizos, nosotros los mestizos. Que nos dicen blanquitos, nosotros no somos blanquitos. En el Perú no existen, yo tengo algunas amistades que son blanquitos. Son hijos de directamente europeos, de la comunidad alemana. Esos son los únicos blanquitos. Nosotros somos mestizos. Nosotros, estos mestizitos. ¿Ok? Mira Florinos, San Isidrinos, que hemos dominado todavía el país. No les hemos dado educación a esta gente. A esta gente que ahora ganaron las elecciones. La banda de los choclitas. Es la verdad. No les hemos dado un carajo. No les hemos dado un... Nos hemos comido toda la torta. Siempre nos hemos comido toda la torta. Ustedes, algunos en Lima, la gente de Lima. En Ancón. Ancón hace 30, 40 años. Ahora en Asia. Casas de 750 mil dólares, un millón de dólares, millón y medio de dólares. Mi familia viene de la selva. Nosotros teníamos otra realidad. Otra vida. Otro mundo. ¿Ok? Mientras la familia Prado, los miroquesada, todas estas familias disfrutaban en Ancón. Y gran parte de la colectividad judía también. Nuestras familias salían por el Brasil. ¿Ok? Y nosotros íbamos a Europa. Gran parte de mi familia estudió en Europa. En el final del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Son historias que ustedes no conocen. En la selva nosotros, con la justa, nos enteramos que somos peruanos cuando tenemos que salir al exterior y necesitamos un pasaporte. Les hablo más o menos hace unos 70, 80 años. Ni teníamos un criterio de ser peruanos. Para que ustedes sepan, hay muchas cosas que ustedes no conocen. Pucalpa se fundó sobre la hacienda de mi bisabuelito, por si acaso. Tres fundadores. Uno fue mi bisabuelito. ¿Ok? Yo lo puedo decir. Nosotros en Lima somos una mierda. En Lima somos una mierda. Las familias charapas en Lima somos una mierda. No valemos nada. Anyway. Pero no le dimos la educación a este señor. Y este señor llegó a la presidencia. Para enviar un abrazo al hermano Quito. Al hermano Tegucigalpa. Mierda, carajo. Al hermano del Zócalo. El BFL. Mierda. Al hermano Santiago. Ahí está la educación del peruano. Y eso somos todos los peruanos. Eso somos todos los peruanos. Cuando vemos a alguien que sabe más que nosotros, que tiene capacidad. No, tú consumas drogas. Tú consumes drogas. Tú eres drogadicto. ¿Qué te fumaste? Esa es la reacción del peruano cuando... Un gabinete de ancha base. En management buscamos una dirección. Tenemos que tener una dirección. Tenemos que tener una dirección. Apuntamos hacia adelante. Hacia adelante. Tenemos que tener una dirección. Una dirección obedece a un pensamiento. Un pensamiento obedece a una doctrina. La doctrina generalmente viene de un líder. De un líder. Un líder es el que tiene la doctrina. No tres o cuatro o cinco. Lo que sí se necesita para mí, y se los hablé en otro video, es que se reúna una junta de notables. Entonces, el tema es quién la reúne. Porque el Congreso no la va a reunir porque implica su disolución. Sería una actitud implosiva del Congreso. No lo va a hacer. Tiene que ser la calle. La misma calle tiene que llamar a una junta de notables. La versión de un acuerdo nacional es diferente porque mantendría la figura del presidente vigente. Y este señor cuatro años más, por Dios. ¿Hacia dónde? ¿Y hacia dónde se dirige el país? El país tiene que empezar a caminar. Tiene que empezar a caminar. Con todos los problemas que tiene, tiene que empezar a caminar. A caminar hacia adelante, loco. La torta se tiene que empezar a repartir. De maneras equitativas. Buscando el bien común. Son criterios que, claro, los peruanos no tenemos. Porque queremos estar ahí adelante en la fila. ¿Queremos estar ahí adelante en la fila? ¿Tú qué andas diciendo? ¡Ay, los corruptos! ¡Ay, Valer! ¡Ay, Valer! ¡Ay, Valer! ¡Valer! ¡Valer! Corrupto de mierda, corrupta de mierda, asqueroso, asqueroso. Todos los peruanos somos corruptos. Somos unos corruptos de mierda. No somos más corruptos que los argentinos, ni que los brasileros, ni que los venezolanos, ni que los colombianos. En Colombia la gente anda en pistola, loco. En México también. Tienes un problema en Colombia, te matan a pistolazos. En México también, te cuelgan ni un poste. Pero somos unos corruptos de mierda. Y es todo lo que conocemos. Yo les dije, yo les dije cuando asumió este señor. Han estado 110 años en una observancia política. La van a cagar, la van a hacer peor porque es todo lo que conocen. No conocen más nada. No conocen más nada. Todo lo que conocen es corrupción. Y eso es lo que... Dicho y hecho. 20 lucas en el baño de Pacheco. En la casa de Pizarro. Puta madre. 20 lucas, loco. 20 lucas. Ese es mi banco. Ahí está mi banco. El Chase. Yo no voy a traer 20 lucas y los voy a colocar en el baño. Y ese es mi baño. Ahí está mi baño, miren. Qué loco. Qué hacían 20 lucas en el palacio, loco. Es una coima, macho. Es una coima. Así de simple. Este señor se tiene que ir. Se tiene que ir. Se tiene que ver una forma. Solamente la calle puede llamar a una junta de notables. Y el acuerdo nacional... Un gabinete de ancha base. Sí, sí. Sí, puede resolver los problemas inmediatos. Sí, puede resolver los problemas inmediatos. Llamar a elecciones generales. Y se nos tiene que abrir una puerta a los que tenemos un pensamiento alternativo diferente. No la mierda que se va a volver a presentar. Qué va a hacer esa gente por el país, loco. Qué va a hacer esa gente por el país. Qué idea tienen de estas cosas, loco. No tienen ni la más puta idea, macho. No sé cómo decírselos. La gente me dice, Miguel... Tienes una buena vida, loco. ¿Para qué te preocupas por nosotros? Sigue con lo tuyo. Yo vuelvo al fútbol en poco tiempo, loco. El doctor me dice... Miguel, en cuatro meses puedes volver al fútbol. El 18 de este mes cumplo tres meses después de la operación. El próximo 18 de mayo podría volver al fútbol. Pero no, me voy a tomar unos dos, tres meses más. Yo no puedo jugar fulbito. Fulbito a mí no... Sí, puedo jugar, pero a mí no me resuelve. Yo necesito jugar fútbol, que es lo mío, loco. Yo juego pelota de verdad, 11-11. Es jodido esto de fractura de clavícula, ojo, eh. Porque en cada partido yo me caigo tres, cuatro veces, hasta cinco veces. Yo, toda mi vida fui puntero izquierdo, pero ahora soy centro... Soy volante tirado para la izquierda. Y a veces bajo un poquito a la defensa. Pero con fractura de clavícula, créanme, justa madre, carajo. Me cago de miedo, me cago de miedo. Claro, esto recién está cerrando, loco. Tienes una buena vida. Mira, ahí está la playa, loco. Ahí. Pero claro, yo no puedo ir ahí porque me pongo a chupar. Ustedes conocen un poco mi estilo de vida, ¿ok? Yo me pongo a chupar. Si yo voy ahí, me pongo a chupar, es cierto. No lo voy a negar. Mi mujer, con la situación que tengo, imaginen ustedes. No puedo hacerlo, ¿ok? Trato de evitarlo. A más que reciba visitas, me reúna con unas amistades. A veces, antes iba y me jugaba un picadito acá cerquita. Y entonces sí, dos o tres cervecitas. Cuando tienes una vida mesurada, loco, tienes una vida organizada, te puedes dar ese lujo de tomarte un par de cervecitas. Te puedes dar ese lujo, ¿ok? Yo digo un par de cervecitas, son dos o tres, ¿ok? No, no más. Cuatro, yo me borracho. Yo con cuatro más. Aparte, yo después como, o sea que no. Yo no puedo tomar más. Hay mucha gente que toma hasta el día siguiente, loco. Yo tenía amistades que tomaban hasta el día siguiente en mi casa. En mi casa. En mi casa. En mi casa. En Lima, loco. Ahora les postré cuando estuve en Lima, en octubre del año pasado, les postré esa terraza. Ahí se quedaban siete, ocho flacos chupando hasta el día siguiente. Hasta el día siguiente, loco. Con mi hermano. Yo no resistía, loco. Gabinete y ancha base. Si no hay intención de empezar a meter la cuchara, está bien. Este señor Max Hernández se nota bastante ecuánime, ¿ok? A pesar de la edad. Se nota que es un hombre viejito. Debe tener fácil. Ese señor tiene la edad de mi padre. Mi padre tiene 82 años, debe estar por ahí este señor. Debe estar por ahí. O sea, viejito, 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 ojo, eh. El problema es que un gabinete de ancha base lo que hace es sostener a Castillo en el poder, en la Casa de Pizarro. A ese señor se le tiene que sacarlo, ¿ojo? A veces, lamentablemente, escuchen lo que voy a decir, ¿ok? Lo que voy a decir es medianamente transgresor, pero lamentablemente es así y es un poco la historia de la humanidad, ¿ok? A veces, cuando no encontramos una solución para un problema que se presente y existan diversas fuentes de opinión al respecto de cómo resolver el problema, a veces es necesario tener una actitud medianamente virulenta, ¿ok? Esta actitud virulenta generalmente va a desembocar en una suerte de trifulca, ¿ok? La trifulca generalmente trae como consecuencia la resolución de un problema, ¿ok? Uno es el que termina dominando la situación. En este caso sería la destitución del presidente Pedro Castillo porque no está en capacidad de conducir al país. Ahora bien, ¿quiénes podrían realizar este acto? Yo pienso que la calle. La calle son los únicos que pueden realizar el acto violento de sacar a Castillo del poder y llamar a una junta de notables. Esta junta de notables debe disolver el Congreso, ¿ok? O la calle disuelve el Congreso y lo remueve a Castillo. Y esta junta de notables llama a elecciones. ¿Quiénes formarían parte de esta junta de notables? Bueno, ese es un tema también complicado. Este, es complicado, pero partiría, por supuesto, el defensor del pueblo. Sí, partiría por ahí. De la sociedad civil, hay entidades que pueden... No, no los rectores, no, no, no los rectores de las universidades. Y me refiero a las universidades más conspicuas, no, porque cada elemento que sacan, loco, la educación en Perú es muy pobre. Es muy pobre. Es muy pobre. Yo, de lo poco que he encontrado en el Perú, de la gente que he escuchado, de los que escuché, ojo, ¿eh? Rosa María Palacios número uno. Rosa María Palacios es el reducto republicano, eso es... De la República Constitucional del Perú. Es el último reducto republicano. Es el último reducto republicano. La señorita Toledo, o señora, porque me parece que se casó, me olvidé su nombre, Saray, Saray, Saray Toledo. Muy hábil esta chiquita, muy hábil, pero muy hábil, loco, ¿eh? Un tal señor Vergara, un señor Vergara, me olvidé, Alberto Vergara, me parece, creo que es profesor en una facultad en Canadá o algo por el estilo. Me pareció interesante las cosas que decía. Que otra persona, me pareció que este señor chincha, un tipo muy hábil también, periodista, me parece que tuvo problemas en el diario que tenía un programa en RPP, me parece. Lúcar me parece excelente. Lúcar lo que tiene es que quiere mucho al país, son cosas que son importantes entrever, ¿ok? Este señor no solamente entiende lo que es la realidad del Perú, sino que quiere mucho al país, ¿ok? Cuando Lúcar habla, Lúcar no habla para sí mismo. Muchos, muchos, cuando hablan, están trayendo viento para su molino. El caso mío, yo cuando hablo, siempre estoy arrojando viento para mi molino, ¿ok? Yo soy una persona, no solamente, este, eh, eh, que es muy focalizada en mis objetivos, sino que soy una persona muy soberbia, ¿ok? Y toda persona soberbia siempre está arrojando viento para su molino, ¿ok? Entonces, el caso de Lúcar, Lúcar es un tipo humilde, es un tipo humilde en el aspecto de que lo que busca es el bien común del país. Él siempre está buscando lo mejor para el país, ¿ok? Entonces, eso me gusta de este señor Lúcar, este, que es uno de los pocos registros que yo tengo de, 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 antes de salir del Perú, ¿ok? Y otra persona me parece interesante, este, aparte del señor Lúcar, aparte de su elocuencia, este, eh, eh, siempre es muy acertado en todos sus, este, eh, eh, comentarios y diatribas, ¿ok? Es muy acertado, es muy acertado. Que otro, que otro sujeto me ha parecido interesante, este, no son muchos, ojo, eh, no son muchos, no son políticos muy pocos. Es que no veo, no, no, no veo. López Aliadas me parece un buen candidato. El tema es que gente lo acompañe, que gente lo acompañe. Él es un gran empresario, yo soy una persona de management, ¿ok? Yo entiendo cuando uno tiene éxito, ¿ok? Él es un gran empresario, él, 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 yo pienso que él sí tiene una visión para el país, es muy diferente a la mía, pero él sí tiene una visión para el país, ¿ok? Hay que reconocer el talento de terceras personas. Este señor es, es muy talentoso, ¿ok? El tema es, ¿quiénes lo acompañan? Ahí está el problema, ¿quiénes lo acompañan? ¿Quién más, loco? A ver, ¿qué, quién más se me pasa? O había un señor, este, un periodista, Diego Acuña, que fue la primera vez que conocía a Pedro Castillo. Yo no sabía quién era él, tampoco sabía quién era, este, Porqui, yo no tenía la menor idea. Los conocí al día siguiente de las elecciones de abril, no el once, sino el doce. Yo quise saber quién había ganado las elecciones. Puta madre, totalmente perdido. Y fue la primera vez que vi a Pedro Castillo hablando, porque lo había visto, claro, en fotografías online, ¿no? O un joven sombrero, pero nunca, nunca lo había visto hablando, no sabía quién era. Y claro, casi me caigo de espaldas, obviamente. Este, este señor Diego Acuña, ¿no? Que trabajaba en un canal llamado UPI, UCI, algo por el estilo. Después creo que se movió. Este, yo no tengo televisión peruana, de modo que no, no sé a dónde, dónde aterrizó, ¿ok? Y después dejamos de contar, loco. Después, escuché hablar a este señor campodónico. Me parece muy hábil, las cosas que dijo son muy interesantes. Me parece que es una persona, este, sesuda, ¿ok? Sesuda, que entiende, es un técnico, ¿ok? Este señor es completamente técnico. Y el señor Julio Velarde es lo mismo, es un técnico. Otra persona sesuda, que entiende del cargo del BCR. Este, el anterior de Petro Perú, por supuesto. El flamante, este, presidente del directorio. Este, este, este es la gente buena que tiene el Perú. Después, loco, dejamos de contar, macho. Después dejamos de contar. Es muy poco lo que hay, muy poco. Es muy poco. Es muy poco. Es muy, puta, muy pobre. Muy pobre. Muy pobre. Se tiene que llamar a una junta de notables, ¿ok? Este, este acuerdo nacional tendría que buscar la destitución de Castillo. Si no, no tiene ningún tipo de, 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 de fundamentación, ¿ok? ¿Para qué? Pero, no tiene. Parece que este acuerdo nacional tiene como presidente del acuerdo nacional al vigente presidente de la república. Que no es otra cosa que don Pedrito. O sea que, no tiene sentido. Es una estupidez. Sí, todo termina en la calle. Lamentablemente, la calle son los que tienen que resolver este asunto. Es un entrampamiento de la puta madre. Y el congreso cuidando su quincena. Qué vergüenza, Dios mío. Qué vergüenza. Cuidando la quincena, loco. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Un gabinete de ancha base, lo único que va a hacer es postergar cuatro años más el gobierno de, de Pedro Castillo. Tendría un gabinete de ancha base, ¿para qué? Pero para que llame elecciones. Y que se nos abra una puerta. Nosotros no tenemos la llave del jurado nacional de elecciones para poderlo, para poder postularnos a la presidencia. Que se nos abra una puerta. Porque si se van a presentar estos impresentables, se necesita una dirección. Una verdadera visión para el país. Hay gente que entienda estas cosas. Hay que entender de estas cosas. Hay que entender de estas cosas, locos. Qué horror. Este cerrón les tomó el pelo a todos ustedes, locos. Se hizo pasar por comunista. Este señor es un empresario. Es un empresario. Es un empresario. Es un empresario. Es un capo en branding, en branding, en marketing, en ventas. Es un capo. Es un capo. Es un capo en llamar la atención. Y ustedes se la creyeron que este señor era comunista, por el amor de Dios. Están locos. Pero completamente locos de remate. Este señor es un empresario. Es un entrepreneur. Le falta poco para ser un tycoon. No, un tycoon no es, obviamente. Es un empresario. No tiene nada de comunista. No caigan en estupideces que derechas, que izquierdas. Eso no existe. ¡Ay, está tirado más por el centro! Nada de eso existe, loco. Quítense esas estupideces de la cabeza. Quítense esas estupideces de la cabeza. Eso no existe. Todo lo que existe es el egoísmo, la angurria, la ambición del ser humano de llegar al poder. Cuando este señor habla de izquierdas, de izquierdas, está hablando del régimen castrista de llegar al poder, de someter a las masas y formar una elite donde él lo controlaría todo. Él no es comunista, él es empresario. Esa es su empresa. El control de las masas. Entiendan un poquito, pero por Dios, por eso tienen que destituir. Tienen que cerrar esas escuelas, loco. ¿Qué gente ha producido, por Dios? Cada aparato que veo, loco. Ahorita la coyuntura. ¡Ay, Dios mío! Ahí lo dejo, loco. Si no, me pongo a decir de las variedades. El mar de grau, presente. Arriba, siempre arriba. Mierda, José Quiñones. ¿Por dónde cierro este video? Por acá. Dios les bendiga.